El Gobierno Provincial del Cañar, en la persona del Dr. Santiago Correa Padró. A través de Edison Montero, artista reconocido de nuestra tierra con una larga trayectoria artística y funcionario de esta institución, ha venido apoyando el arte del canto en los diferentes cantones y parroquias de la provincia del Cañar, llevando el sistema didáctico de karaoke a los diferentes jóvenes y niños de escasos a recursos económicos, pero con muchas aptitudes artísticas. Quienes aprovecharon de esta oportunidad y manifestaron su agradecimiento hacia el señor prefecto, ya que aprendieron de manera rápida y satisfactoria esta bonita rama del arte como es el canto. Y así han tenido la oportunidad de presentarse en los diferentes escenarios de sus respectivas parroquias, siendo vistos por su gente como futuros artistas profesionales de la provincia y del país. Luego de culminados estos talleres de canto en las diferentes parroquias y en el éxito que tuvo el mismo, el Gobierno Provincial del Cañar, confiado en el potencial artístico existente en la ciudad de Azogues, y sus parroquias firman un convenio con la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, para buscar y apoyar a nuevos talentos artísticos, donde la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar abre sus puertas a todos los jóvenes y niños de la ciudad, donde se tuvo una gran acogida con un gran número de participantes que bordearon el número de 95 alumnos entre jóvenes y niños. Es uno de los objetivos del Gobierno Provincial, apoyar, impulsar la actividad cultural y artística en Azogues y en la provincia del Cañar, a efectos de que ese gran potencial humano que tenemos en la provincia, pues con un pequeño aporte del Gobierno Provincial, pues pueda salir adelante. El Cañar es una tierra de jóvenes emprendedores con un gran potencial, reitero, y que estamos seguros, pues a futuro van a ser los embajadores de la provincia, ya sea a nivel nacional e internacional. Este curso concluye, pero lo hace mostrando voces de un enorme virtualismo, de esas virtualidades que destacan, que singularizan y que se convierten en las grandes promesas del desarrollo cultural en el ámbito de la música y de la interpretación. Los jóvenes no solo aprendieron las bases del canto, sino también las bases que debe tener toda persona para realizarse como ser humano primero y luego como artista, inculcándoles así los valores, donde recibieron también un taller de liderazgo organizado por el Gobierno Provincial del Cañar y dictado en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Para que este curso sea inolvidable, se les invitó a los jóvenes y niños de las clases de canto a que conozcan la Granja del Burgay del Gobierno Provincial del Cañar, en donde pudieron compartir momentos alegres, momentos amenos y de gran compañerismo, junto con los jóvenes y niños participantes de otros talleres organizados por el Gobierno Provincial del Cañar. El proyecto en sí tuvo la etapa anterior, la que era el taller de canto a todos. Después de escogidos los jóvenes para la grabación, se les volvió a convocar, esta vez ya para escoger los temas de acuerdo a la tesitura, al timbre de voz, y irlos preparando nuevamente porque la etapa ya de la grabación en sí, en el estudio de grabación, es una etapa un poco más comprometedora, por lo cual se les tuvo que a los jóvenes irles acoplando, ambientándoles al estudio de grabación y explicándoles cómo tienen que grabar, y ahí es un trabajo un poco más minucioso. Ahí los jóvenes tenían que poner más parte de ellos porque la grabación en sí es un poco más estricta, más estricta, lo que es ya la afinación, llegar a las notas, la respiración, para que el disco sea un éxito. Quedamos con 14 o 13 alumnos que van a estar, o dejaron impregnadas ya sus voces en este CD. El nombre cual va impregnado como título mayor en el CD titula Promesas de Nuestra Tierra o Promesas Artísticas, podría llamarse. ¿Por qué? Porque estos jóvenes prometen cosechar frutos y éxitos a lo largo, porque uno tiene esa acorazonada como maestro, que tuve esa oportunidad de ir viendo cómo van creciendo, y estoy seguro que ellos algún día harán quedar muy en alto en esta querida provincia de El Cañar. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale... ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¡Guardián de la puerta de valor! Guardián de la puerta de valor, déjame entrar para decirle adiós, que ya no aguanto más, lo que es la realidad. Guardián, por favor, guardián, guardián de mi corazón. Mi agradecimiento en primer lugar para el Gobierno Provincial y la Casa de la Cultura, ya que por medio de estas instituciones, nosotros los jóvenes nos hemos dado a conocer y sacar nuestros talentos para que el público nos conozca un poquito mejor. Sí, para que todos los talentos de aquí de hoy se puedan demostrar y algún día puedan salir adelante con sus propios talentos, ya que gracias a esto nos podemos descubrir como personas y también artistas. Porque pude realizar todas las técnicas que nos han enseñado, como surfeo, vocalización y muchas técnicas más. Fueron buenas, el profe Edison nos enseñó muy bien y aprendimos bastante. Las metas principales que se llegaron a cumplir y de las cuales, como funcionario de mi institución de Gobierno Provincial y también una de las metas de las cuales siento orgulloso, la Casa de la Cultura, es la de haber apoyado a todos aquellos jóvenes que soñaron alguna vez estar en un estudio de grabación, escuchar sus voces en un CD y ayudar también, sobre todo, a aquellas personas, a aquellos jóvenes talentosos, muy ricos en talento, pero a lo mejor de escasos recursos económicos, que para ellos es un sueño realizado, por lo que de aquí en adelante nosotros como instituciones, no es que termine ahí esta fase, sino ahora nos toca difundir, promocionar por radio, por televisión. Y ahora también que tenemos este maravilloso medio de comunicación con el mundo, como es el Internet, subir sus videos a YouTube y que nos conozcan todos aquellos coterráneos que están en otros países y que nos conozca el mundo. En el siguiente año, en los años que vienen, el poder ir apoyando a los jóvenes de los diferentes cantones. Realmente la creatividad, el talento artístico y esa convicción de trabajo de los jóvenes nos han enseñado a que es nuestra obligación el impulsar su trabajo, el ayudarles a crecer y el ser parte del apoyo importante que tiene que tener la cultura en la provincia del Cañar. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, ahí todo se ha de quedar. Si el sismo dio molestoso, ¿con quién eres más de querido? Pero se ha de quedar.